Mi nombre es Hugo Alejandro Nájera Vilar, soy profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chepas, específicamente de la Facultad de Ingeniería y Escuela de Ingeniería Ambiental. Me toca participar con la ponencia relacionada a la aplicación de los materiales estabilizados para el tratamiento de exibiados de rellenos sanitarios. Y así a grandes redes podríamos mencionar que cualquier ser humano, pues dentro de sus actividades del día a día, genera residuos, tanto sólidos como líquidos. En el caso de los residuos sólidos urbanos, pues hay que disponerlos y esa disposición puede darse en tiraderos así lo abierto, o bien en el mejor de los casos y en apego a la norma C83 en rellenos sanitarios. Pero en ambos escenarios siempre esa actividad de disponer los residuos, la basura, conllevará o estará acompañada de la generación de exibiados. Y los exibiados son líquidos altamente contaminantes que se desprenden de los residuos y estos líquidos son altamente contaminantes porque están acompañados de una alta carga orgánica, de metales, de sales, de nitrófeno moniacal y de otros contaminantes que dependerá de las características propias de los residuos, entre otros factores. El sistema en el cual, o el arreglo bajo el cual se ha ensayado y que ha dado los mejores resultados es un sistema en serie. ¿Qué sigue? Pues se espera que estos resultados puedan escalarse en el mediano plazo para atender una de las mayores problemáticas que puede tener cualquier ciudad, cualquier ayuntamiento con la generación de los exibiados. Gracias. 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 Gracias.